Hola a todos, yo soy Leonardo y en el vídeo de hoy vamos a ver otro dispositivo mojado. A ver qué sorpresa tenemos. Quitamos la bandeja SIM y la tapa trasera. Utilizamos una púa de plástico para retirar la tapa. En el primer paso tenemos que retirar la batería, los conectores de la pantalla y la subplaca base. También al mismo tiempo hacer una inspección visual al móvil en busca de humedad. Como no hemos encontrado nada de humedad en la placa base, vamos buscando signos de corrupción en el módulo de carga. Aquí podemos observar que el conector de carga tiene corrupción. A la primera vista es una reparación fácil, no tiene nada que ver con el otro dispositivo, que prácticamente estaba quemado completamente. Le echamos limpiacontactos para quitar el óxido. Utilizamos un cepillo antiestático para limpiar la superficie sulfatada. El conector de carga quedó así. Con la ayuda de un bisturí, limpiamos el pad. Si no limpiamos el pad, es prácticamente imposible soldar. Deslizamos el pad. No olvidar, limpiar bien los laterales. Si te está gustando este tipo de contenido, dale un fuerte like para que yo lo vea. Gracias. Una vez limpio, aplicamos un poco de flux. Utilizamos un soldador a 350 grados Celsius y estaño en hilo 6337. Es una buena aleación para la micro soldadura. Se nota que la soldadura no agarra fácil, así que hay que insistir. No. 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 en menos de 5 minutos. Por ejemplo, conector FPC roto, algún condensador en corto circuito, alguna pantalla quemada, la batería por debajo de los 3 voltios. Con la Power Z observamos el consumo. Es una buena carga para arrancar la batería. Yo soy Leonardo, este fue el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo. Un saludo.